El doctor Leandro Gavas, reelecto presidente del Colegio de Abogados. Leandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? Bien. ¿Cuál es la situación del abogado Lautaro Resúa frente a la cuestión de matriculado en este colegio? Bueno, nosotros en principio ahora estamos a la expectativa de si es detenido o no, porque por lo que estoy diciendo ya no tengo entregado que sea detenido. En cuanto a eso suceda, en el colegio tenemos que hacer una reunión de consejos directivos para determinar la suspensión en actividad, sobre todo en resguardo de los clientes que pudiera tener él, a los cuales él represente. Y bueno, el colegio tiene que tomar como primera medida la suspensión en la matrícula, ¿no? Hasta tanto se aclaró su situación. Sí, claro. Ahora, eso es curioso porque antes de ayer a la tarde daban por sentado que se había entregado. Se ve que había negociaciones y después se frustraron, ¿no? Sí, por lo visto hasta el momento no estamos notificados en el colegio, así que bueno, estamos a la expectativa de lo que pase, ¿no? Nosotros teníamos la noticia, estábamos en pleno de elección y bueno, nos llegó la noticia en ese momento, así que averiguamos, pero bueno, todavía hasta el momento no tenemos novedades de la situación, ¿no? Está prófuga, lo están buscando, pero no sabemos mucho más que eso todavía. ¿El procedimiento es un procedimiento expedito o, digamos, qué características tiene? Sí, dependerá. En realidad, nosotros notificamos en el colegio, convocamos al consejo directivo de manera urgente e inmediatamente se resuelve por votación, ¿no?, la suspensión. Se hace en todos los casos de detenciones de colegas, reitero, se hace para proteger al cliente, ¿no?, que se queda ante una audiencia, a lo que fuere, para que haya indefenso, a no tener su abogado en el acto procesal, ¿no? Ese es lo que hace el colegio de abogados. Claro, claro. En todos los casos. Así que bueno. Creo que la última vez que conversamos con usted habíamos hablado del tema de la adquisición de ese chalet monumental ahí en la calle Brown y Buenos Aires, si yo no me equivoco, ¿no? ¿Eso funciona ya? Ya se acondiciona, ¿no? No, aún no funciona. Entiendo que está todavía la arquitectura de la corte evaluando la posibilidad de instalar el sistema eléctrico, internet, porque es un edificio que no puede modificarse mucho por su parte de patrimonio histórico, así que dentro de lo que pueden están trabajando en eso, pero todavía a la fecha no tiene un destino asignado ni fecha en la cual va a empezar a funcionar. Así que estamos un poco esperando a ver qué pasa con eso. De verdad tampoco este edificio viene a resolver muchos problemas de la justicia de Mar del Plata, porque en realidad son simplemente algunas reparticiones administrativas en lo penal. Bueno, tampoco va a cambiar la realidad de la justicia de Mar del Plata, ¿no? Esto, exactamente. No, no, desde ya que no. Hace unos días me hicieron llegar unas imágenes del Palacio de Justicia de Valencia, ¿no? Que tiene más o menos tres manzanas, un edificio nuevo, moderno, como corresponde. Digo, no debiera ser tan difícil, ¿no? No debiera ser tan difícil esto de tener... No pretendemos esto, nosotros no pretendemos tampoco esto. Pretendemos que haya edificios funcionales, hechos a medida de lo que se necesita hoy para... Que no es lo mismo que hace 20 años, ni hace 5 años. Es otra realidad. Entonces, tampoco ha sido un edificio muy grande, monumental. Hace falta oficinas de trabajo, de coworking, con sistemas de computación actualizados, con personal calificado para manejar sistemas. Tenemos otra cosa que se necesita hoy, así que tampoco pretendemos mucho más. Pero bueno, va a llevar tiempo porque, por lo visto, está muy lento. En el caso del traslado de la Fiscalía General, en donde... Bueno, creo que todavía no devolvieron el edificio en donde estaban, pero en el traslado. Recuerdo que uno de los problemas que decían que tenían era que no venían de la plata los que hacen las redes. Digo, pero en la era del Wi-Fi van a montar redes fijas, físicas. Lo que pasa es que, por la seguridad, por tener velocidad en los datos, en algún tipo de requerimiento específico, que yo desconozco porque soy abogado, no ingeniero, ni nada parecido, pero entiendo que hay algún tipo de requerimientos en el edificio que sostengo. Estas casas son todas muy lindas. Justo tuve que tener una Fiscalía de estos culposos en la casa hermosa. La calle Gascon, pero la verdad que es una salida para otra cosa, para un museo, para vivir, para que haya una Fiscalía. No es funcional. Aparte, anda por toda la ciudad dando vueltas para ver un fiscal o otro fiscal. No, no. Sí, bueno, no sé. Igual hay una promesa de la Corte, en este año, arrancar el trabajo, la construcción del edificio modular para el fuero penal, en los terrenos del ferrocarril, lo que sería la vieja ciudad judicial, en las ciudades judiciales. Está la promesa hecha, fue anunciado acá el día en que se inauguraron estos dos chalets. Así que, bueno, estamos en la perspectiva de cuándo arranca esa obra, ¿no? Me permitiría decir esto, en el día que se hizo la presentación de que adquirieron los dos chalets, inauguraron o inauguraron nada, porque no hay nada. Ni no hay nada, no, no, no conocerlo. Hicimos un acto después que yo presencié también, que se anunció nuevamente este proyecto. Me parece que hay muchas buenas voluntades, pero no, cuando hay que disputar, bueno, la demora. Y Mar del Pata, rezagado, siempre lo digo, siempre benditejo y siempre hacemos, estamos muy complicados porque justamente el edificio no avanza, no se avanza con los proyectos, y bueno, a los abogados les complica bastante trabajar, más allá que hoy el trabajo se me dice común, en cuanto a que uno trabaja desde su estudio, no va a un sistema personal, pero entiendo que genera demoras en la respuesta de la justicia, en el sentido de los abogados, y después esto también perjudica a la sociedad, obviamente. Sí, 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 no, esto es así. Hay un gran perjuicio en todo sentido, pero además, Mar del Plata se ha vuelto, en términos de circulación vehicular, casi imposible, ¿no? Hay que de un lado al otro conseguir lugar para estacionar, en ningún lugar tiene un estacionamiento adecuado, digo, es toda una complejidad, verdaderamente. La zona del colegio está imposible, y eso, claro, la gente no viene a tribunales, pero tenemos acá el problema en el verano, que es una zona turística, que la gente deja el auto cuatro días, cinco días o una semana sin moverlo, entonces, claro, uno viene al colegio, puede ir muchas veces, porque no hay donde dejar el auto, imagínense para ir a tribunales. Sería bueno, no al colegio, pero sí por lo menos, o sí también al colegio, no sé, no lo descarto, pero sí que la justicia vaya a un lugar más cómodo para acercarse a trabajar, mismo para los empleados, así que, si avanza lo de los terrenos de Ferragil, bueno, bienvenido sea. Bueno, esperemos que se concrete, sería algo racional y adecuado. Leandro, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Bueno, gracias, sí, hasta luego. Hasta luego. Presidente del Colegio de Abogados, Leandro Gamas. Bueno, confirmamos entonces, Lautaro Razuda de 15 días.